Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido por los cultivos que tenemos del maicillo y maíz. Vean cómo se mira ya la milpa, maíz, hoy sí ya es maíz, ya está secándose, pero no es tiempo de sacarlo todavía hasta que ya no deja de llover. Y ahorita nos dirigimos a ver si encontramos flores de loroco. Tenemos un lorocala allá, hasta una mata. Yo no necesito, yo no necesito. ¿Qué querés que te lleve a Cucucho? Yo no necesito. Yo te veo que andas bien enérgico, dice. Mira, ve, Lionel, que hagas cinco sentadillas con ella. Es como que esté cerca del panteón, dice. Genes, paja. Vaya a saludar a su pez. No, Dios guarde. Vaya, vayan. Vean. Como va ya la segunda siembra. Uy, perdón, ahí. ¿Qué? Es el surgo o el maicillo. Y ya hace unos cuatro días que lo abonamos. Deja. Deja. Te voy a dar seguro yo. Ah, sí. pero ya dentro de poco va a estar seco eso sí no voy a mirar el cielo como me mira para te quiero ver quiero ver no no es azul celeste bien al color de chuchores crees que no ya te viendo mira llave no no cambia un poquito por ahí ve por ahí por ahí vamos ahí más o menos vean una calle y ya ya va agarrando el abono el macillo quiero ver domingo cuánto cuatro días hace ya de cuatro días ya lo comienza a agarrar mi mañana tiene ocho días de que el abono sí ah pues no hombre ya ya no se va agarrar no se va agarrar nada de talle una guaché ya son las últimas ahí está todo el montón de secas ya con este tal vez lo hayas porque se va a hacer muy feo ahí ¿verdad? ¿qué te pasó niña? una espina creo que tengo una rodilla chiquita la rodilla ahí está como que es culebra aquí tienes que pegar más va vamos no hombre espere aquí viene una está dura pero creo que no me va a doler si tengo la copia chingada 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 que si va a querer guayaba no 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 mira te voy a dar un consejo te voy a dar un consejo para que no te pase eso la próxima vez quitátelo no lo enseñas no 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 todavía nelson anda luchando por la guayaba no 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 pues grabando la verdad pasa de todo o bien que no se dio cuenta por lo menos si anda con vestido o falda o bien que no se dio cuenta a la hora de sentarse y pues la verdad pues castiga papá y tú la verdad de igual manera aquel día fue que venía con vestido yo estaba lloviendo me senté no no y entonces como yo venía a confiar que traía la cartera qué rico huele esta boda cuando pasamos a un hombre a bicicleta y entonces me hizo una sena no sé qué no sé, pero no le entendió la sena que le hizo no le dijo así no no lo que pasa de que no lo que pasa es de que en el son y también pasó lo siguiente el quizá es el 2 si no quería que otro viera lo que él pudo ver bueno pero le dijo que también ya que se cubriera que modernas a más deliciosa el bucefalo le vamos a ir a buscar las loroquitas